Os presentamos nuestras nuevas mesas altas de 4,7 centímetros de grosor en madera de pino macizo con cantos irregulares. Las puedes hacer tanto de largo, fondo y alto en la medida que tú quieras. Y además combinables con todos nuestros taburetes. Ya sabéis dónde encontrarnos, en Los Pinos Muebles. O en www.lospinosmuebles.com